¿Por qué? Bueno, por la señorita Marilola. Ella siempre se viste con lo último de la moda. En cambio, usted como que se ha descuidado. De verdad que ha cambiado, ¿eh? Es como si hubieran quitado a una señora Andrea y hubieran puesto a otra. Buenas noches, Florita. Tengo sueño y yo me voy a dormir. Está bien, señora. Buenas noches. Tengo que seguir siendo como Andrea en lo físico. No debo descubrirme. Carlos Valentín puede sospechar. Es raro que no hayan advertido la suplantación. Pero esta Florita es muy suspicaz. Tengo que fingir bien que soy Andrea. Tengo que fingir bien hasta el final. El hogar que yo robé... Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Voy a buscar unos papeles. Te dejo las llaves. Tú encárgate de todo. Yo ya no voy a venir. Pero no puedes hacer eso, Luis Felipe. Lo estoy haciendo ya. No, Luis Felipe. No puedes acertar en este momento. Estoy de acuerdo. Dime lo que quieras, pero no te vayas. Tienes el coraje de afrontar la lucha aún en mala situación. No puedo secundar esa locura. Sí puedes, Luis Felipe. Es necesario. ¿Qué puedo hacer yo? Mucho. Lo que siempre has hecho. Pero hay que planear todo lo nuevo. Ay, no me digas que tú también vas a emplear tu lindo tiempo entre estas paredes. No precisamente entre estas paredes. Pero sí en otra parte. ¿Cómo en dónde? Voy a encargarme... ...de conseguir el dinero que haga falta. ¿Vas a consentirlo, Carlos Valentín? Sí, Luis Felipe. Estás dominado por ella. Yo creo que de verdad ya no va a regresar. No te preocupes. Es inteligente. Lo pensará. ¿Por qué Luis Felipe te tiene tan mala voluntad? ¿Por qué quiere siempre ofenderte? ¿Qué le has hecho, Andrea? Yo no tomo en cuenta sus palabras, Carlos Valentín. Pero siempre has sido lo mismo. Esto no es de ahora. Es una guerra sorda, fría. Te critican porque vistes bien, porque mamá te quiere. Porque eres la alegría de la casa. Y porque saben que sin ti no puedo vivir. Carlos Valentín, ¿por qué no vas a buscarlo? ¿Para qué? Para que le hables y te reconcilies con él. Si quiere irse, que se vaya. Por favor. No abras un abismo entre tu hermano y tú. Los problemas como este son fáciles de resolver si los dos ponen de su parte. Háblale, por favor. Bueno, y si a pesar de que le hable, de todas maneras nos deja solos. Yo te ayudaría a luchar para salvar la fábrica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Tenemos un año para conseguirlo. El tiempo que tiene la fábrica para terminar con sus reservas monetarias. No. No lo digo por eso. Entonces, ¿por qué? Lo digo por... Carlos Valentín. Si pudiera hacerte feliz en un año. Dejar arreglada tu vida. ¿Cuántas cosas me gustaría hacer en un año? Un año no, mi amor. Toda una vida que vamos a pasar juntos. Toda una vida sería poco para quererte. Dios mío. Estoy enamorada de él como una loca. Enamorada sin esperanzas. Porque un día no muy lejano... ...me tendré que ir de aquí. El hogar que yo robé. Buenas noches, señora. Buenas noches, señorita. Acabo de llamar otra vez la señorita Marilola. Dice que esta noche viene de todas maneras. Aunque no sé si podrá traer al amigo que les quería presentar. Bueno, estoy muy cansada, no voy a poder atenderla. Me voy a quedar en mi habitación, me duele un poco la cabeza. ¿Sabes? Hoy estuvo aquí la señora Virginia. Qué bueno. ¿Vino a ver a doña Amanda? No sé exactamente. A lo pobrecita. Qué angustiada estaba. Alcancé a oír que el señor Luis Felipe quiere irse del pueblo. Y ella no. Sí. Eso ya lo sé. Pues, ¿qué siempre van a cerrar la fábrica, señora? Todavía no, Florita. La señora Genoveva dice que es mejor que la cierre. Genoveva no sabe lo que dice. ¿Y doña Amanda? Ella sigue muy bien. Hoy también estuvo haciendo muchas cosas en la casa. Dice que entre usted y sus hijos la arreglarán todo. Sí. Es posible. ¿Y Carlitos? Pues, muy bien. Se ha pasado todo el día pintando y jugando al jardín. A mí me late que como que no le gusta mucho la escuela. Y aquí se siente mejor, claro. Aparentemente. Pero no es verdad, Florita. Carlitos es un niño muy inteligente. Y sabe que necesita estudiar y prepararse. Así que muy pronto va a ir a otra escuela. Tiene razón, señora. Porque si no, se va a quedar de tontito. Y como puede que la fábrica se acabe, pues va a llegar el día en que no haya dinero. Mejor prepárame el baño y me traes una aspirina, Florita. Este dolor de cabeza no se me pasa. ¿Trabajo mucho en la fábrica, señora? No exactamente, Florita. Trabajé por la fábrica. Dicen que usted se ve una persona muy buena. ¿Quién lo dice? La gente del pueblo. Comentaron que usted había hablado con los trabajadores y que nunca lo había hecho. ¿Por qué no habría de hacerlo? Es una satisfacción estar en contacto con la gente y saber lo que piensa. Es mucho mejor así. Anda, tráeme lo que te pedí. Sí, señora. Qué osadía la mía querer arreglar los asuntos hasta de la fábrica, haciéndome pasar por la otra. Por eso Luis Felipe me odia y Genoveva me aborrece. Reinaldo también llegará a odiarme. Solamente él, Carlos Valentín, me quiere. Y él, él es lo prohibido. Lo imposible. En lo que no puedo ni siquiera soñar. Ay, Dios. ¿Por qué me he enamorado de él? Buenas noches, señorita Marilola. Buenas noches. Pase. Gracias. Pues, ¿no hay nadie en esta casa? Sí, señorita, claro. Precisamente aquí está la señora Genoveva. Marilola, ¿cómo estás, Genoveva? Pues creí que se habían muerto todos en esta casa. Todavía no nos ha llegado la hora. ¿Cómo estás? No muy contenta. ¿Y tú? Pues es que estuve llamando no sé cuántas veces si no he podido hablar con Carlos Valentín. Hoy me dije, me aparezco por allá, aunque me eche el viaje en balde. Carlos Valentín debe estar arriba, en su recámara. ¿Quieres que lo llame? Por favor, y Andrea también llámala. Bueno, Andrea acostumbras llamarla tú. ¡Gracias!